¿Cómo te va? Buen mediodía para vos, saludo para el turco, para el resto de la equipo. Nos vinimos a Parque Sikiman, dejamos un poco de lado el Mercado Norte, el Mercado Sur, los precios, la figurita, y venimos a relajar un poquito con Memeko en la cámara. Estamos con Cristian Truco, gerente de marketing del Grupo Veneto, a quien... Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por abrirnos las puertas y para que nos cuentes un poquito acerca de la sponsorización, la llegada del Grupo Veneto como sponsor oficial a los que son los equipos de la Unión Cordobesa Radio. Cristian, ¿cómo te va? Bienvenido a la Mañana del C. Hola Gustavo, muy buenos días, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar acá, la verdad que estamos muy orgullosos de esta alianza que vamos a generar hoy con la Unión Cordobesa de Rugby. Creemos que la Unión Cordobesa es un vehículo muy importante para compartir los valores que el deporte genera en la realización de las personas, así que hoy es un día de fiesta. Vamos a correr un poquito, así Alejandro puede tomar dimensión de lo que es este complejo fantástico. Hoy van a estar las autoridades de la Unión Cordobesa con Gabriel Domínguez a la cabeza, los secretarios. ¿Es la primera vez de una incursión en el deporte del Grupo Veneto como sponsor oficial de un equipo deportivo de la provincia? Sí, 100%. Decidimos que era muy importante acompañar a la selección provincial y por eso agradecemos también que ellos nos hayan elegido, nos hayan brindado el espacio porque para nosotros la verdad que es un honor. ¿Selección provincial mayor y también los juveniles o solamente los dogos? Vamos con los dogos. Empezamos con los dogos, bien de arriba. Vamos por ahí. Sí, ojalá podamos seguir haciendo crecer esta alianza y que todos nos fortalezcamos de las relaciones. La verdad que este es un lugar que el público del rugby sé que lo puede llegar a disfrutar mucho y por eso fue la decisión de acompañar a los dogos.